Estamos realmente en este instante en el pico de contagio del COVID-19 en Colombia. ¿Qué está pasando con la atención de las EPS y con las pruebas que se han anunciado por parte del Gobierno Nacional y estas entidades promotoras de salud? ¿Cómo va la atención a los médicos y la ocupación en las camas? Vamos a hablar de todos estos y muchos otros temas con el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, a quien nos complace integrar a esta hora de la mañana aquí en esta primera emisión de Noticias Caracol. Viceministro, como siempre, un gusto. Buenos días, Juan Diego. Buenos días, Mónica, a todos los compañeros y a todos los televidentes. ¿Estamos en un momento crítico? Estamos en un momento difícil. Estamos en una pandemia que crece, que crece porque todos somos susceptibles, porque la posibilidad de enfermar está ahí pendiente, está ahí y cada día tenemos más casos. Casos que se comportan de forma diferentes por regiones, en diferentes momentos, en diferentes etapas, pero crecemos. Es la historia natural y desafortunada y triste de esta enfermedad. Viceministro, ¿estamos ya en el pico de la pandemia en el país? Recuerda que no vamos a tener un pico único, vamos a tener un crecimiento y vamos a llegar a unos puntos que unidos los picos pueden tener un mayor número de casos a nivel nacional, pero tenemos picos regionales, tenemos ciudades en las cuales ya ese pico ha pasado. Tenemos la ciudad de Leticia, tenemos la ciudad de Tumaco, tenemos ciudades en las cuales van en la parte alta de ese pico o de esa montaña, pero ya en bajada como la ciudad de Barranquilla, tenemos otras todavía en la fase superior de esa montaña, de ese pico, como en la parte estacionaria superior, ya en forma importante para bajar con el Cincelejo, Montería, Cartagena también ya al descenso, pero tenemos otras ciudades que tienen un comportamiento distinto, que están en la parte de ascenso, algunos en la parte más alta, otros en las partes medias, otros en la parte baja, con diferentes velocidades, con diferentes componentes. Entonces no va a haber un pico único en el tiempo promedio de enfermedad, va a haber un pico dependiendo de cada ciudad y van a estar o más cortos o más largo dependiendo del comportamiento de cada una y de las condiciones particulares de cada una. Viceministro, ¿se está muriendo más la gente por COVID-19 en sus casas que en los hospitales, como están advirtiendo y denunciando algunos? No, se están muriendo, desafortunadamente están perdiendo la vida más en hospitales, pero también tenemos algunas personas que fallecen en casa, un número, un porcentaje menor, pero igualmente importante. Y parte de eso, y aquí viene un llamado a los ciudadanos, es utilicemos las entidades hospitalarias, utilicemos cuando veamos que nuestro cuadro no evoluciona satisfactoriamente, dificultad respiratoria, fiebres que no mejoran, deterioran el estado general. Consultemos rápidamente a los servicios hospitalarios, porque así vamos a poder dar un mejor tratamiento y podemos evitar algunas muertes. El sistema de salud, ¿en qué condiciones está? ¿Es crítica la situación o soporta lo que estamos viviendo? Muy difícil, la situación es muy difícil. Hemos venido ampliando la capacidad hospitalaria en el país, especialmente en la unidad de cuidado intensivo, que es el servicio que más se utiliza y que teníamos dificultad. Y si bien éramos uno de los países del mundo con mejores capacidades en unidades de cuidado intensivo, pues definitivamente no son suficientes. Pasamos ya de tener 6.400 unidades de cuidado intensivo a algo más de 8.500 en este momento. Y vamos a cerrar el mes por encima de 9.000, algo más de 9.000. Estamos todos los días trabajando, pero pues es un tema difícil. Tenemos pacientes en revisión, tenemos ocupaciones importantes. No es un proceso fácil, pero estamos caminando sobre él y colocando todos los recursos y todas las opciones para minimizar tanto la transmisión como para garantizar prestación de servicio adecuada. Viceministro, dice usted que la gente debe buscar atención médica, pero a veces es difícil e imposible con las EPS en muchas oportunidades. Lo hemos denunciado aquí en Noticias Caracol. Las pruebas y los resultados, inclusive denunciados por alcaldes, llegan cuando el paciente ya murió. ¿Qué hacer frente a esa situación? Yo creo que primero hacer algunas precisiones. La prueba no es determinante del manejo clínico. El manejo clínico que realizan los médicos no está asociado a la prueba, no está asociado sino a la condición clínica del paciente. O sea, ningún paciente se debe quedar sin atención o deben darle la atención debida porque llegue o no llegue la prueba. Lo segundo, el aislamiento obligatorio de las personas positivas y todas sus familias es indiferente de la prueba. O sea, las personas deben esperar, deben esperar tener el resultado, pero igual deben completar su periodo de aislamiento de 14 días. Esto no significa que no entendamos que existen dificultades y que hay un porcentaje de pacientes que tienen pruebas tardías. Somos conscientes de eso. Somos conscientes que hay personas que le están demorando entre 8 y 12 días sus pruebas, cosas que no están bien, cosas sobre las cuales estamos trabajando fuertemente con las EPS, pero también lo estamos trabajando para buscar alternativas para descongestionar los laboratorios, alternativas para no tener que movilizar las pruebas, alternativas para facilitar la toma. O sea, estamos haciendo todas las acciones necesarias para minimizar esos tiempos a esas personas y en ese porcentaje que desafortunadamente los tienen, porque somos conscientes. Cuando uno tiene un síndrome respiratorio, le gustaría llamar, que rápidamente le contesten y en dos días le tomen la prueba y tres, cuatro días después tener el resultado. Eso es lo debido y sobre eso estamos trabajando. Viceministro, las pruebas de los pacientes recuperados. Estábamos acostumbrados a escuchar en el mundo que tenían que presentarse dos pruebas negativas. Colombia decide que solo con una prueba negativa es suficiente. ¿Por qué? Colombia y el mundo, esta es una determinación que han adaptado gran parte de los países del mundo y tiene que ver con las condiciones clínicas. Tenemos unos pacientes con una inmunidad comprometida, bien sea porque tengan comorbilidades o alguna condición especial. Estos pacientes pueden desarrollar enfermedades más severas o los pacientes que por alguna razón estuvieron en unidad de cuidado intensivo, servicios hospitalarios. Estos pacientes requieren un monitoreo y un seguimiento más permanente y a estos pacientes les hacemos la segunda prueba. Los pacientes con casos leves o con casos sintomáticos, recordar que nosotros estamos muestreando a todas las cadenas de contacto y un porcentaje de nuestros diagnósticos son pacientes que no tienen síntomas o la gran mayoría de pacientes que tienen síntomas leves. Los estudios han demostrado que estos pacientes a partir del día décimo, el día del once, pierden la capacidad de transmisión y si no presentan síntomas en los últimos tres días se pueden reintegrar a su función de trabajo sin ningún riesgo, con menores riesgos, lógico. Estos tienen que reintegrarse a sus actividades siguiendo todos los protocolos, cumpliendo el uso del tapabocas, el distanciamiento y las personas y la recomendación como para todos es que las personas que no tienen que salir quedense en casa. Viceministro, perdóname usted, pero a veces hay muchas contradicciones. Antes nos decían que era clave, fundamental para detener la propagación del virus, hacerse las pruebas y ahora nos están diciendo que no. Antes nos decían que no era necesario usar el tapabocas, ahora es vital. ¿Por qué no se unifica el discurso? Porque estamos en una pandemia que evoluciona y cambia. La Organización Mundial de la Salud en un principio indicó el tapabocas puede ser un riesgo porque ante baja infección, bajo componente de infección, el uso del tapabocas no adecuado puede generar una falsa percepción de seguridad y puede generar riesgo. Con la evolución de la pandemia se encontró, la misma Organización Mundial de la Salud encontró que esos riesgos eran mínimos e inferiores con la posibilidad de transmisión y que era mejor el uso masivo del tapabocas. Esto, nosotros los preveimos antes que aunque la misma Organización me indicara y por eso lo hicimos obligatorio antes de ese uso. Igualmente, les recordar, las pruebas tienen un efecto, tienen un objetivo. Es determinar las personas positivas para que efectúen el aislamiento. Ese siempre ha sido el sentido de la prueba. La segunda prueba tenía que ver con la posibilidad de que la persona fuera transmisora. Teníamos la percepción o los estudios mostraban que podrían ser transmisores. Los últimos estudios muestran que no. Entonces, nos adaptamos a los estudios y nos adaptamos a los nuevos conocimientos de la enfermedad. Esta es una enfermedad nueva de la cual aprendemos todos, todos los días y a la cual tenemos que adaptarnos a todas las condiciones. Por ejemplo, hace un tiempo no existía prueba para el coronavirus. Después se encontró con el PCR, se podía hacer aislamiento del virus y determinar este proceso. Empezamos con un laboratorio, el instituto, hoy tenemos más de 100. Pero también la ciencia evolucionó y encuentra que hay otras pruebas, como por ejemplo las pruebas de antígeno que pueden tener similares competencias que la PCR. Entonces, las incluimos y las usamos porque tenemos que irnos adaptando y tenemos que irnos aprendiendo y utilizando toda la modernidad y todos los estudios que están haciendo algunos de ellos en Colombia, pero también todo lo que está produciendo el mundo. Señor viceministro, el último reporte habla de 1.320.935 muestras procesadas. Llevamos más de cuatro meses desde que se registró el primer caso en Colombia. ¿Nos estamos quedando cortos en estas pruebas? ¿No tenemos la capacidad de hacer más o los recursos? ¿O cuál es el panorama frente a las pruebas? Hoy Colombia es uno de los países que más pruebas hace en el mundo por habitante. Hoy y más sobre pacientes sintomáticos. O sea, somos de los países que más pruebas hace sobre pacientes que tienen riesgo de enfermedad. Porque algunos países hacen estudios ya posteriores para establecer pruebas de valencia. No, nosotros estamos haciendo sobre los pacientes que tienen la posibilidad de enfermar, sobre los que tienen riesgo. Esto significa todos los pacientes hospitalarios, que es lo que hace la gran mayoría de pacientes del mundo, para pacientes de riesgo, que es lo que hace otro porcentaje de países adicionales. Y somos de los pocos países del mundo que hacemos pruebas a los pacientes ambulatorios, o sea, a los pacientes que están en casa y que no son de riesgo. Para eso aumentamos, como usted mismo lo dice, hemos subido fuertemente en la lectura de pruebas PCR. Ayer tuvimos 28.500 pruebas. Por ejemplo, es casi el doble de lo que hace hoy Corea del Sur o países similares. Pero encontramos que si queremos seguir haciendo pruebas a los grupos ambulatorios, las pruebas PCR pueden que no nos den la capacidad de ampliación suficiente. Por eso venimos desde el inicio de la pandemia utilizando estudios y análisis de todas las pruebas que están disponibles en el mundo. Todo lo que existe lo estamos probando y lo estamos evaluando. Y dentro de esas pruebas se encontró que hay unas pruebas que son de antígeno, unas pruebas nuevas que tienen competencias similares a las del PCR, con tiempos más pequeños de su cadena de que muestra la positividad, pero fácilmente ajustable. E incorporamos estas nuevas pruebas. Con estas nuevas pruebas podemos incorporar muchas más pruebas y podemos llevarlas mucho más rápido a otras regiones. Es más, podemos disminuir esos tiempos molestos, incómodos, inadecuados que tienen los ciudadanos porque vamos a buscar hacer pruebas de características regionales para que las pruebas no tengan que viajar, para que se hagan en la zona. Y estas nuevas pruebas, por ejemplo, son más cortas de tiempo en producción, requieren unos elementos menos complejos que las pruebas PCR y van a permitir hacer unas pruebas adicionales que van a complementar la capacidad diagnóstica que tenemos con las PCR actualmente. Sí. Viceministro, ¿qué le dice usted a esos médicos que han dicho que ya han tenido que decidir a quién asignarle o no la cama UCI y que eso es una responsabilidad del gobierno, de las autoridades? ¿Qué les dice? Bueno, yo espero que la decisión de asignar simplemente ha sido una decisión de asignar por tiempo, por tiempo y no por escogencia. ¿Por tiempo qué significa? ¿Cuál paciente está más severo? Y el paciente más severo debe ingresar más rápido que uno que tenga un comportamiento menos grave. Así ha funcionado y así funcionan los sistemas de salud en Colombia y en el mundo. Y yo espero que eso sean las condiciones. Y pues nosotros estamos trabajando todos los días, todos los días para fortalecer la capacidad hospitalaria, para tener más unidades de cuidado intensivo, para tener mejor capacidad de respuesta de 5.400 a más de 9.000. Al final de este periodo son amantes importantes, pero entendemos que todavía no son suficientes. Seguimos trabajando sobre este tema. Pero lo ideal no es tener más unidades de cuidado intensivo. Lo ideal es necesitarla menos. Lo ideal es que minimicemos esa velocidad de transmisión. Lo ideal es que no nos contagiemos para que no tener un riesgo de llegar a una unidad de cuidado intensivo donde nos va a ayudar, pero donde también hay resultados negativos. El trabajo más fuerte debe estar en todos los ciudadanos, en todos nosotros, en evitar contagiarnos, en evitar contagiar a otras personas, en protegernos. Y mientras tanto, vamos y seguimos fortaleciendo todas las capacidades hospitalarias. Hoy, por ejemplo, Bogotá tiene una capacidad con unas ocupaciones importantes. Tenemos el proceso alterno de Cundinamarca que nos recibe y nos va a recibir pacientes. Así estamos fortaleciendo. Anoche salieron unos aviones para Pasto, salieron aviones para Cali. Hoy estamos fortaleciendo la capacidad en toda la ciudad y estamos trabajando al máximo. Recordar que los ventiladores no son de producción nacional. Los ventiladores los compramos desde hace unos meses. El mundo compite con esto y los venimos disponiendo a medida que van llegando. Y estamos trabajando todos los días. Pero yo creo que lo más importante es que recordemos, lo más importante es que evitemos contagiar. Ya tenemos, señor viceministro, la experiencia con lo de los ventiladores en esta carrera del mundo para llegar de primeros. Nos va a pasar lo mismo con las vacunas. Se ha anunciado ya la de la estatal de China, la de Oxford, que anuncia también buenos resultados, y la de Estados Unidos. ¿Cuál sería la más cercana para nosotros, la de más fácil acceso, de esas tres opciones? Estamos trabajando sobre esta y sobre otras opciones. Estamos mirando las opciones aún de participar en ensayos clínicos que nos puede dar alguna prioridad. Y estamos mirando. Y esto es una batalla contra el tiempo. Y tenemos que participar en todas las opciones porque no sabemos cuál de ellas vaya a realizar, vaya a tener mejor resultado positivo en la vacuna y también en menores tiempos. Porque esto es una batalla que sirva, pero que llegue a tiempo. Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, a quien agradecemos este tiempo en Noticias Caracol. Muchas gracias, señor viceministro, siempre por su amabilidad y su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Feliz mañana.